La vi por última vez, a mi tarde, cuando mi alegría Poco a poco se alejaba, y el pobre corazón Me levantó, mi fricobarde, al contemplar su rostro, callaba Sentí frío, y era el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Me iré ya por el camino En la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefánico Viviente tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Siento frío Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame Pero llévame ya yo en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame ya yo en tu recuerdo Me extinguiré Me extinguiré Si para ti yo he muerto Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós Adiós Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame ya yo en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós No creo en tu amor No creo en tus caricias No creo en tu mirada No creo en tu sonrisa No creo en tu silencio No creo en tus celos No creo en tus lágrimas No creo en tus lágrimas No creo, no creo No creo en ti No creo en tus palabras No creo en tus besos No creo en tu ternura No creo, no creo No creo en ti No creo en ti No creo en tu El fuego de tus besos nunca se siente La brisa de tu aliento suena muy débil La miel de tus labios simple se ha vuelto Tu cuerpo es de hielo duro y sin sentido como una piedra Tu piel se derrite pero en otros brazos Cuando te amaba tan solo jugabas con mis palabras Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tu no estas en mi Y me siento solo cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mi Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tu no estas en mi Y me siento solo cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mi Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tu no estas en mi Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Espérame, cuando yo me marche, cuando en tu pecho no sientas mi voz Espérame, cuando tu dolor sea tu compañero Espérame, y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu pueblo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Espérame, como el día que llega, como un año nuevo Espérame Espérame Con brazos abiertos Que me estoy muriendo Por volverte a ver Espérame Como el día que tu cumplías quince años Espérame Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Espérame Espérame Como el día que llega, como un año nuevo Espérame Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y en el momento que te encuentres sola, piénsame y llegaré a tu cuerpo Besándote, mirándote, llorando por amor Y te olvidas, que fuimos amantes Y que juntos sentimos, ese amor tan grande Pero, te pido perdón Si yo alguna vez, cometí algún error No olvides que un error, no olvides que un error No olvides que un error, lo comete cualquiera Pero, no te vayas corazón Te juro que te digo la verdad Tú has sido lo más grande de mi vida Y hasta morir Y es imposible que alguien te quiera amar Alza la cara y mírame a los ojos Yo quiero que me mires fijamente Y entonces me digas Te quiero O adiós Amor, no guardes rencor Hablemos con yo De lo que pasa Y hablemos Tranquilamente Sin discusiones Y sinceramente Dime Si son celos mi amor O si ya te cansaste Dejaste de quererme O si son tonterías Y si son tonterías No dejes que esto acabe Ay Pero No Te vayas corazón Te juro que te digo la verdad Tú has sido lo más grande de mi vida Y hasta morir Y es imposible que alguien te quiera amar Alza la cara y mírame a los ojos Yo quiero que me mires fijamente Y entonces me digas Te quiero O adiós Teo Salventı Dejaste de quererme Márchate, por favor, te lo pido Márchate, si para ti soy poco Vete ya y no me vuelvas loco Yo sé que poco a poco de ti me iré alejando Te estarás preguntando, ¿qué voy a hacer sin ti? Vete de mí, no vuelvas mal Porque yo así no sé vivir Vete ya y no me vuelvas loco Yo sé que poco a poco me olvidaré de ti Puedes gritarlo, puedes decirlo que te amé ¿Cómo saberlo y sustentarlo que te olvidaré? Te olvidaré, te olvidaré Tú que crees que porque eres tan linda Tú que crees que porque todos te miran Vas a hacer de mí lo que tú quieras Pero eso es imposible Yo soy de otra manera Lo siento y me da pena Que todo acabe aquí Vete de mí No vuelvas mal Porque yo así no sé vivir Vete ya y no me vuelvas loco Yo sé que poco a poco me olvidaré de ti Puedes gritarlo, puedes decirlo que te amé ¿Cómo saberlo y sustentarlo que te olvidaré? Te olvidaré, te olvidaré Puedes gritarlo, puedes decirlo que te amé ¿Cómo saberlo y sustentarlo que te olvidaré? Te olvidaré, te olvidaré Puedes gritarlo, puedes decirlo que te amé ¿Cómo saberlo y sustentarlo que te olvidaré? Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Puedes gritarlo, puedes decirlo que te amé Yo tenía una novia Que juraba amarme Tanto la quería A mi conventa del alma Pero un día partió Fue por la ventana Que el vuelo cruzó Y ahora estoy aquí Solo sin amor Me siento morir Ay, qué dolor Le entregué mi vida y mi corazón Me dejó una espina a cambio de su amor Ella solo lleva el humo de mis penas Mientras yo la llevo siempre a manos llenas A manos llenas A manos llenas A manos llenas Pero un día cualquiera Cuando me recuerdes Cuando me recuerdes Y sientas mis besos No te pongas triste No te pongas triste Ya no pienso en ti Y cuando tú sepas Que tengo otro amor Y estoy muy feliz No sabrás qué hacer Te arrepentirás Tú sentirás Tú sentirás De rabia Por tus celos Que aquel lugar Vagante Este ocupado No descontroles Tus nervios destrozados Cuida tus penas Que hoy van a manos llenas 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 Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Tu cara en el espejo Quisiera ser Para reírme un poco Quisiera ser Cuando te estés mirando Quisiera ser El cuerpo de tus penas Quisiera ser Para entrar por tus venas Quisiera ser Cargado a manos llenas Quisiera ser Para que te des cuenta Quisiera ser Lo que se echara a un lado Quisiera ser Al que está enamorado Quisiera ser 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 Si pienso en el tiempo que tengo sin verte De mal sentimiento deseando tenerte Que triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Yo al mirar tus ojos tu amor lo sentía No ves que no puedo vivir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerde Llévame en ti siempre mi amor Hoy estoy sordo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Las noches son claras, los días son oscuros Todo es invertido si no estoy contigo Ha pasado un tiempo en duro silencio Parece que todo da paso al olvido Yo no me arrepiento de haberte querido Pero ven que puedo morir del recuerdo De las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Y otro malo pa' malos Para entregarlos a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Y que de paso a paso Esté seguro de darlo Por entregarme sin mirar Me tienen por dentro Pero mal herido Y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Uno bueno pa' buenos Y otro malo pa' malos Para entregarlos a cada quien Quisiera tener dos corazones Y sin derecho a equivocarme Quiero que tú entiendas Quiero que tú entiendas que toda mi vida Mi amor todo depende de ti ¿Por qué? ¿Por qué no me haces feliz? ¿Por qué no me haces feliz? Ya no me trates así ¿No ves que puedo, 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 puedo? Puedo morirme Puedo morirme así Pueda que llegue mi fin Hoy en mi vida Hoy en mi vida yo paso toda la semana pensando en ti Nada, oye, aunque sea un poquita Nada, 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 nada Nada, 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 nada Con todo y por todo lo que andan diciendo no quiero alejarme Soy un payaso siguiendo sus pasos que ríe con mirarme Pero yo sentado de brazos cruzados no puedo quedarme Prefiero morirme antes de callarme lo que estoy sintiendo Prefiero morirme si no vuelvo a hablarme Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Y cuando me quiera entre sus brazos Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino, en mi camino, en mi camino Nadie me entiende, que si un día me deja, sería mi fracaso Porque la he querido, ya lo he decidido, morir en sus brazos Por eso repito, que ya lo que digan, no haría cambiarme Mi amor es más grande, que el propio universo, para odiarla a ella Mi amor es más grande, para odiarla a ella Para odiarla a ella, prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido y voy a llevarla en mi camino. Esa noche de caricias, de mil besos y un te quiero, la recuerdo hoy. Esa dulce madrugada, que tu cuerpo yo tocaba, la recuerdo hoy. En la palma de mi mano, quedó toda tu figura, te recuerdo hoy. Y en aquella luna clara, cuanto amor yo vi en tu cara, te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy. Y fueron tantos los momentos compartidos, e inolvidable para ambos lo vivido, te lo juro como nadie fui feliz. Te recuerdo hoy, porque mi vida no es vida si no es contigo, cuando es grande aquel momento lo sentimos. Por eso ahora, mucho más yo te querré. Música ha pasado poco tiempo, y se nota ya tu ausencia, quien limpia el reloj. El café por las mañanas que sonriendo me llevaba, lo recuerdo hoy. En la palma de mi mano quedó toda tu figura, te recuerdo hoy. Y en aquella luna clara, cuánto amor yo vi en tu cara, te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy, y fueron tantos los momentos compartidos, e inolvidable para ambos lo viví. Te lo juro, como nadie fui feliz. Te recuerdo hoy, porque mi vida no es vida, ni no es contigo. Cuando es grande aquel momento, lo sentí, por eso ahora, mucho más yo te querré. Te recuerdo hoy, y fueron tantos los momentos compartidos... Mi alma solitaria va, va y va, pensando en el momento cruel, de tu adiós. Dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. Dime dónde estás, ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás, amor? Amor, leí, 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 leí. Mi alma solitaria va, va y va, pensando en el momento cruel, de tu adiós. Amor, leí, 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 leí. Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. Dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. Dime dónde estás, dónde estás, amor, leí, 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 leí. Dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón. La 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 la... Amame, siénteme, llévame a sentir el fuego de tu piel sin miedo Quémame con tu amor Se hizo de noche y solos tú y yo, la luna triste no escucha tu voz Pero mañana el sol le contará igual que ayer Amame, llévame con tu amor, luego a tu oído cantaré Y un beso tuyo al despertar Sobre tu almohada dejaré lleno de amor mi corazón Amame, llévame con tu amor Amame, siénteme, llévame a sentir el fuego de tu piel sin miedo Quémame con tu amor Se hizo de noche y solos tú y yo, la luna triste no escucha tu voz Pero mañana el sol le contará igual que ayer Amame, llévame con tu amor Luego al oído cantaré y un beso tuyo al despertar